Hola, buenas tardes. Este es un vídeo de los primeros puntos de la presentación del webinar de hoy, de foro vacacional, que quedo sin grabar. Hoy voy a hablar de los siete hábitos para la gente eficaz en la era del coronavirus. Así pues, ¿cómo será el alquiler vacacional en la era post-vit COVID-19? Unas primeras reflexiones. Para ello me he basado en un libro bastante conocido, que a continuación les explicaré, donde se trata de el desarrollo de siete hábitos para la gente altamente eficaz, que nosotros hemos aplicado aquí en la era del coronavirus. Comenzaremos con una cita, que en inglés, que creo muy interesante. La vulnerabilidad es la cuna de innovación, creatividad y cambio. Así pues, vamos a hablar de otra de estas citas para ver cómo han cambiado los paradigmas y qué es lo que ahora planteará el COVID. Ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. La típica frase que se puede utilizar en África, que es su origen, como en el mañana o mañanita en América Latina. Nosotros tenemos el tiempo, no te preocupes, tal. Pero mi pregunta es, ¿qué entienden ellos como relojes? ¿Están seguros de lo que están diciendo? Mi reloj, Smart iPhone, hace electrocardiogramas, no solo da la hora. Mi reloj es anticaídas y llama urgencias por si a mi madre le pasa algo. Mi reloj es una brújula, mide la altitud, mide mis pasos. Sé cuántos pasos he hecho cada día. Con él puedo escuchar música, la radio. El concepto de reloj ha cambiado, como en su día cambió el del móvil. De hecho, respondo al teléfono con mi reloj. Así pues, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo, no es verdad. Nosotros tenemos Smartphone, Smart Watches y ustedes ya no tienen tiempo. ¿Qué hábitos necesitamos para combatir el COVID-19? Tengo unas preguntas para mí, para ustedes, para todos. ¿Somos responsables? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Sabemos que es prioritario? ¿Somos solidarios e inteligentes? ¿Procuramos entender el COVID-19? ¿Entendemos las sinergias entre minería y renovables? Perdón, este es un error que tenía. El vídeo es... ¿Las sinergias entre el COVID y el alquiler vacacional? ¿Nos renovamos física, emocional, mental y espiritualmente para soportar el paso del desierto del COVID-19? Todas esas preguntas, de alguna manera, fueron respuestas no con el COVID, sino en cualquier decisión importante en la vida por Steve R. Covey, que escribió los siete hábitos para la gente altamente efectiva. Este es el libro de gestión empresarial, de hecho, de misión propia o empresarial, más leído de la historia. Y en él había una serie de puntos. Pero antes quiero dar una cita, que siempre he contado, muy interesante de Albert Einstein. Que en estos tiempos que ahora que vemos, creemos que estamos todos locos. Y decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Así pues, Steve R. Covey desarrolla un concepto que se llama el continuo de madurez. ¿Y qué quiere decir? Pongamos un niño. Un niño, en un principio, tiene una dependencia de los padres. Después de unas fases que va creciendo, llegará un momento y será independiente. Es una fase superior al de dependiente. Sin embargo, luego buscará la pareja, los amigos, lo que fuera, relaciones, el trabajo. Y ahí tendrá que desarrollar un hábito de interdependencia. Entendiendo que la interdependencia es superior a la independencia. Lo siento por ciertos independentistas. Así, los tres primeros tratan de lo que se llama victoria privada. Primero tenemos que ganarnos internamente para luego, hacia los otros tres, la victoria pública. Otra cita de Albert Einstein. Hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y del universo, no estoy seguro. Hábito 1. COVID-19. Seamos proactivos, proactivas. Responsabilidad. ¿Saben qué significa realmente la palabra responsabilidad? Es un compendio entre responder y habilidad. Es la habilidad de responder. Así como respondemos, somos o no responsables. Podemos responder de una forma proactiva, de dentro hacia afuera, o reactiva, reaccionando de lo que nos viene desde fuera. Así, por ejemplo, ¿es responsable embriar bromas del coronavirus por WhatsApp? O peor, ¿es responsable reenviar los bulos y bromas de los demás hacia otros? ¿Es responsable estar asistiendo a este webinar? ¿O es mejor mirar series de televisión de terror? Así que, felicidades si están hoy aquí, porque están invirtiendo un tiempo en ser proactivos. Y la proactividad, y la reactividad, y la responsabilidad, depende de dos círculos. Uno es el entendido como el círculo de la influencia, cosas en las que puedes hacer algo al respecto, y otro el de la preocupación, cosas en las que no puedes. Cuanto más grande es el de preocupación, menos influencia tienes. Cuanto más influencia, menor el de preocupación. Así, es mi responsabilidad, mis palabras, mis acciones, errores, mi conducta, esfuerzo, mis ideas, las consecuencias de mis acciones. No es de mi responsabilidad las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos, las consecuencias de esas acciones, las creencias de los demás, los errores de los demás, las ideas de los demás. Segundo hábito, COVID-19, empezar con un fin en mente. La pregunta no es, ¿cómo será el alquiler vacacional en la era post-COVID-19? Hay que reescribir este guión, tener un fin en mente, una misión. Lo tan cacareado que otras veces se dice de misión. Ahora que estamos todos encerrados en casa, es tiempo de reflexionar o de ver la tele. ¿Cuál debería ser la misión del alquiler vacacional en 2025, 2050, 2100? No es para saber qué es lo que ocurrirá en la era del post-COVID-19, sino en la era del COVID-21, del 25, del 30, porque vendrán, seguro que vendrán. Y por ejemplo, Corea sí que lo sabe. Tanto Corea como China sufrieron el SARS-1 y es por eso que han sabido responder mejor a la enfermedad. No duden que el resto de los países tardarán más tiempo que Corea o que China. Hay ahora en España hoteles que ya son hospitales y en otros países. Y pregunta es, ¿dónde están los hospitales boutique del alquiler vacacional? ¿El calentamiento global intensificará esa frecuencia de pandemias? ¿Si los hoteles serán hospitales, serán los inmuebles vacacionales, centros de asistencia primaria o centros de recuperación? ¿Ustedes serán los enfermeros y enfermeras de futuros coronavirus? ¿Y realizar acuerdos con compañías de seguros sanitarios para una recuperación con familia, amigos? ¿No es una buena idea? La misión del alquiler vacacional, el fin en la mente, es algo que debemos pensar. Pero entender que hay que cambiar la manera de pensar. Y hay que tener un fin. Así pues, en el tercer hábito, uno de los que más me gustan, el que llama primero lo primero, nos enseñaba la importancia de priorizar. En ese sentido, enseña un esquema. Por un lado, vemos aquí urgencia y por otra, importancia. En esta cuadratura, tenemos en una parte lo que es urgente-importante, urgente-no importante, no urgente-importante, no urgente-no importante. Así sí, vemos que lo que estamos haciendo antes del COVID, nos dedicamos, por ejemplo, un 60% del tiempo a la urgente-importante. Con posterioridad, en la parte 2, la parte no urgente-importante, tan solo tratábamos menos del 5% del tiempo, la observación del entorno, la búsqueda de oportunidades, la formación, la planeación, cosas que vayan a ver. Ya lo haré, no es importante, ya lo sé, pero es que no es urgente. En lo urgente y no importante, las interrupciones, llamadas de teléfono, dedicamos un 15% del tiempo. Y por último, en el cuarto, las trivialidades, agetreo, revistas, banales, dedicamos otro 20% del tiempo. Y esas serán nuestras prioridades. Ahora bien, con el COVID, las prioridades cambian. Ya deberíamos actuar de otra manera. Tenemos una parte del cuadrante, la de urgente-importante, que se ha convertido en pasarse todo el tiempo a ver nuevas noticias. Y en la cual utilizamos casi noticias y dramas, utilizando casi todo el tiempo. Sin embargo, aquí solo tendríamos que dedicar el 20% del tiempo. En el segundo, en el urgente y no importante, deberíamos dedicar solo el 5% del tiempo. El 15% que teníamos antes. El WhatsApp, las fake news, todo ese tipo de temas. En lo no urgente y no importante, es el que más me gusta, le damos el cuadrante, lo del Netflix. De ahora se pasa a mucha gente, mira, voy a aprovechar y verme ahí los 14 capítulos de no sé qué, ostras, qué bien, y ahora que estoy en casa. Claro, como el jefe me ha dicho, que los políticos dicen que nos tenemos que quedar en casa, pues aprovecharé, entre comillas, el tiempo, viéndome todas las series que tenía ahí pendientes. Es eso el responsable. Bueno, sin embargo, lo que no es urgente e importante, le llamo webinars, capacitación, leer libros que nos permitan reflexionar, entonces ahí deberíamos dedicar el 70% del tiempo, porque de esta manera sí nos podemos preparar para el cambio. Pero les voy a decir algo más. Si bien era importante y no urgente, con el COVID, esta parte de aquí realmente se va a canibalizar la primera. Es urgente capacitarse, porque lo que vendrá después va a ser duro para mucha gente. Si uno se capacita, se renueva, se planifica, se prepara, en tiempos del COVID, deberíamos dedicar nuestro 90% del tiempo ahí. Bien, este es el hábito número cuatro. ¿O no hay negocio? Si yo enfermo y el cliente no, no hay negocio. Si yo no enfermo y el cliente sí, no hay negocio. Si yo enfermo y el cliente también, menudo desastre. Pero si yo no enfermo y el cliente tampoco, eso es lo que hay. Hay que plantear realmente modelos de negocio que vayan hacia allí. Más que nunca, tenemos que ganar los dos. Nosotros no, clientes no, enfermos. A eso le llamamos obviedad inteligente. Nos quedamos en casa no para hacer la puñeta, sino precisamente para eso. ¿Cómo plantearlo dentro del mundo vacacional? No lo sé, pero eso es de capital importancia. En el hábito cinco, entender primero lo que significa el COVID, cómo nos afecta a nosotros y luego explicar cómo te afecta a ti. No empieces explicándome tus problemas, empieces a entender los problemas de los demás para luego poder explicar los tíos. Así el COVID-19 no es un problema que se cierren hoteles o que se cierren vacacionales. El COVID es que se cierran los puertos, se cierran los aeropuertos. Los que venían a visitarnos a lo mejor ya están despedidos, porque no solo en España despidan gente. ¿Y qué harán? ¿Vendrán de vacaciones? Sí, seguro, cuando esto acabe vendrán todos de golpe. Oh, cuidado, ¿y si están parados? No es tan fácil. Dos meses de encierro, lo leía hoy en el diario de Mallorca, significará para Baleares la pérdida de un 2% del PIB en caída. Bueno, sí, pues son 4, serán 4%. ¿Se imaginan 4 meses de COVID en la Gran Bretaña? Lo que significará para los clientes británicos, si ustedes lo que reciben son clientes británicos, o franceses, o alemanes, o alemanes. ¿Qué podemos hacer? ¿O 6 meses de paro en España? Se dirá, ¿es muy exagerado? No sé. Mejor prepararse. ¿Y 12 meses sin congresos de turismo? ¿Dónde irá promocionarse? Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra promoción para poder alcanzar a nuestros clientes? ¿Cómo podríamos mitigar todo eso? Interactúe con la gente, que sea proactiva, positiva, aprenda de ellos, y luego que ellos aprendan también con usted. El sexto hábito, perdón, el quinto hábito, es el sexto, está equivocado el cinco, perdonad. Es desarrollar sinergias. El todo es mayor que la suma de las partes. Esto que estamos haciendo, foro vacacional, es una plataforma de sinergias. Si usted coopera con las comunidades de clientes en tiempos de pandemia, ¿no cree que los clientes cooperarán cuando puedan viajar? ¿Qué puedo hacer ahora por mis clientes, aunque no la estén visitando aquí? ¿Cómo puedo contactar con ellos? ¿Por qué no les envío un email diciéndole, hey, tranquilos, estamos bien aquí, recordad, no salgáis a casa? Vivimos en España y sabemos lo que estamos sufriendo. En el caso que enviamos ese email a un cliente extranjero. Ese tipo de lo que hay es mantener el contacto. De hecho, vuestros tipos de productos son más familiares en ese sentido que en otros. Eso se agradece. Yo hoy mismo iba, fui a hacer mi compra de cada tres días, fuera y fui a comprar el periódico. Por ejemplo, siempre tengo la costumbre de comprar la expansión los viernes. Y cuando acabé tal, pues les agradecí muchísimo que estuvieran ellos ahí dándonos soporte. La sonrisa de la chica no la pueden imaginar. Te aseguro que se acordará de mí. Y hace años que me conocen, pero por eso se acordará. Lo mismo con la dependienta del supermercado. Felicidades. Clara, porque su nombre era Clara. Adelante, muchas gracias. Aplicad eso a vuestros clientes. La cooperación turística también con el sector, no solo con los clientes, con vuestros partners. Con booking, con quien fuera, no lo sé. Lo que tengáis. ¿Y por qué no pagar una estancia con trabajos para la comunidad? Oye, que puedes tener esta estancia a cambio de lo que pueda ofrecer, que pueda reducirte. El trueque. ¿Por qué no es posible con el COVID? Ya todo es posible. Sin cooperación sinérgica no se puede vencer al COVID. Pues bien, los siete hábitos acaban con un séptimo hábito que tiene que ver un poco con la renovación de todos los anteriores. O sea, la mejora continua, la llamada como lo quieras. Lo que se llama es la fila de la sierra. Viene de un cuento que seguramente algunos de ustedes o de vosotros lo habéis escuchado, que es un señor que está en una sierra que la tiene muy oxidada y está aserrando un árbol. Y le viene, oye, ¿le puede decir algo? No, perdona, pero si no tengo tiempo, ¿por qué tengo que estar aserrando? No, pero quiero decirle que es que la tiene muy oxidada. Pero no ve que no tengo tiempo, oiga, pero solo un segundo, sí, dime, que si la limpiara en la limpiada podía aserrar esto más deprisa y acabaría antes. Sí, ya lo sé, pero no tengo tiempo. Tenemos que afilar la sierra. Y desde varios aspectos, uno al físico, indudablemente. No perdamos nuestro físico. No nos dediquemos a ir al súper y cargar las cervezas y llévalas para casa para ver más cervezas que incluso las que bebíamos antes. Eso no es correcto. Si no podemos hacer footing, pues hagamos otras cosas. El tema emocional, indudablemente, así, estar en contacto con tus seres queridos, aunque sea por online, es una forma positiva. Para malas noticias ya hay muchas. La parte mental, intelectual, ese libro que no había visto, oye, pues, aunque sea de la teoría de la relatividad de Einstein, tengo un libro que hace años quería, porque eso ayuda, es gimnasia mental. Y también tiene que haber una parte espiritual. ¿Cuál es el legado que voy a dejar? Stéphard Covey, bueno, mejorar, corregir, innovar continuamente. Covey lo resumía con estas cuatro L's, Life, Love, Love, and Live and Legacy. Básicamente es eso, lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual. Así quería acabar con un tema que me enviaron el otro día, que lo encontré muy interesante, que son estos ámbitos que quiero hacer, perdona, que quiero ser durante el COVID-19. Hay una zona, llamaríamos la zona del miedo, ¿no? Reflexiones del círculo de influencia y el foro vacacional. Acá para comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito, contagio de emociones relacionadas con el miedo. Me quejo mucho, no, es que esto no puede ser, he visto esto, tal y cual. Reenvío todos los mensajes que recibo, si es verdad, lo voy a recibir, lo voy a enviar a todo el mundo, mi grito. Esa parte del miedo, a ver, tenemos que saltar eso. Ampliarnos a una zona más de aprendizaje, un poco lo que estamos haciendo ahora. Dejo de consumir compulsivamente. Cuidado con consumir compulsivamente, no es ir a comprar muchos rollos de papel, es verse siete horas seguidas Netflix, ¿me entendéis? Comienzo a soltar lo que pueda controlar, es decir, hay una serie de cosas. Tomo conciencia de la situación, contrasto la información antes de divulgar los bulos, reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor y luego ya empiezo a tener alguna de las respuestas que necesito y voy hacia adelante, entonces encuentro el propósito, el por qué el COVID y el por qué estoy aquí. Pongo mis talentos al servicio de quien lo necesite, puntos intensivos. Pensar en eso, creo que hacia ahí es donde se encuentran los temas más positivos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.